Vamos a entregar el premio a la actriz protagónica diaria. Los personajes generan tal empatía con los televidentes que la gente termina creyendo que son parte de su familia. Claro, son esas que cuando caminan por la calle los fans le dicen el nombre de ficción, no su nombre real. Aquí están las nominadas, Mejor Actriz Protagónica Diaria. Actriz Protagónica Diaria Eleonora Wexler Que este amor sobrepase cualquier obstáculo. Ada, amar después de amar. Telefe Violeta Ortizverea Por favor, no me hagas esto, Flor. Dale, 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 por favor. Dale, por favor, un segundito. No, de verdad, en serio, necesito estar sola. Las estrellas No me voy a quedar sola acá. Ya sé, sí, ya sé. Entreste Tranquila, no te lastimes. No, 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 no. Deseo que sean muy felices Malena Solda Con sus parejas. Pero quiero que sepan Cuéntame cómo pasó Que esta casa va a estar siempre abierta para ustedes. No sé Si es el mejor hogar que le podíamos dar Pero sí sé que ustedes son los mejores hijos que podíamos tener. Televisión Pública Argentina Nathalie Pérez Ah, 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 ah Dejar dinero en el hotel Mira, yo te voy a decir una cosa Que te quede bien claro Esta pendeja Esto no... Las estrellas Mi hermana no necesita Esto Vos te venís conmigo No, 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 yo me... Anda yendo, anda yendo Ahora no quiero que vas El trece Perdón, perdón Celeste C No sé, no sé quién para opinar Sí, sos quién Sos mi hermana Las estrellas Somos muy desastrosas, ¿no? Somos mucho peor igual No, ¿y vos? El trece Wow Dora ¿Quién es la ganadora? Eleonora Wexler Ada Amar después de amar Telefe En la tienda y vuelta permanente Entre el pasado y el presente Que propuso Ada Amar después de amar Eleonora Wexler Se mete en la piel De Carolina Facio Hoy gana el premio Tato A Mejor Actriz Protagónica Diaria Por este personaje apasionante Que interpretó En amar después de amar En Telefe Tero ¿Y no? And E Y Real